El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina de este miércoles que hoy mismo se promulgó la reforma educativa luego de que la iniciativa fuera aprobada por 18 congresos estatales. De hecho, ya fueron 22 en el día. El presidente de México confirmó también que invitó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, a Palacio Nacional el próximo lunes para dialogar sobre la reforma educativa, sobre su reforma educativa. Sobre el posible retraso en la entrega de libros del siguiente ciclo escolar, el presidente dijo que sí hubo demoras porque se está evitando la corrupción en todo. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, informó que son 20 millones de libros los que ya están listos, pero se requieren 176 millones para entregarse el primer día del calendario escolar, que es el próximo 26 de agosto. Para fines de este mes, el secretario dijo se tendrán 80 millones de libros y en 15 días más otros 55 para después intentar llegar a la meta y cumplir con la fecha estimada. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, inició este miércoles movilizaciones y paros escalonados por 72 horas. En un comunicado, la CENTE indicó que la lucha seguirá hasta que el gobierno encabezado por el presidente López Obrador instale una mesa de alto nivel para resolver la demanda central de los maestros. La CENTE indicó que los docentes rechazan el proceso legislativo de la reforma educativa que impulsó la cuarta transformación, por lo que convocaron a este paro de 72 horas y a las marchas en diferentes entidades que denuncian falta de acuerdo con el gobierno federal para la abrogación total de la reforma educativa. Y la mañana de hoy, maestros de la CENTE justamente marcharon por algunas calles importantes de la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la nueva reforma educativa que mantiene los términos de evaluación para ingreso y la promoción docente, entre otras cosas. No debimos esperar nada de ustedes, no nos importa el aumento salarial de hoy, hoy se lleva a cabo el mismo papel del gobierno anterior, esto no se acerca nada a una transformación, a una revolución. Fueron algunas de las consignas de los maestros de la CENTE durante sus manifestaciones. Sobre la reunión del próximo lunes que anunció el presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles, los maestros explicaron que van a asistir aunque no ha habido una invitación directa porque se habrían enterado de la reunión a través de los medios de comunicación. Y este miércoles se anunció un incremento salarial del 6.25% para los docentes en todo el país que va a ser retroactivo al primero de enero. Los maestros de educación básica van a recibir un incremento del 6.25% y el personal de apoyo de asistencia a la educación de 5.85%. En cuanto al personal homologado, maestros no docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación de niveles medio superior y superior, el incremento será de 6.15% y será retroactivo al 1 de febrero. La Comisión Ambiental de la megalópolis, la CAME, informó este miércoles que se mantiene la contingencia ambiental por ozono y la contingencia ambiental por partículas menores a 2.5 micrómetros en la zona metropolitana del Valle de México. Esta mañana, la CAME informó que la decisión se debe a que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas, resultado de la presencia de incendios forestales en la cuenca atmosférica y en los alrededores de la ciudad. En un comunicado, la Comisión indica que el pronóstico meteorológico para este miércoles anunciaba condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes y todo parece indicar que las cosas seguirán así también para mañana jueves. También ante las malas condiciones de la calidad del aire en el Valle de México, la CEP determinó suspender las clases para mañana jueves en las escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. El jueves, además, los vehículos con engomado verde de mañana con terminación de placa 1 y 2 que no circulan tradicionalmente, excepto holograma 0 y doble 0, se suman a la prohibición de no circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Así que mañana no circulan todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa par, todos los vehículos con holograma de verificación 2, los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras o de otros estados que no tengan holograma tampoco podrán circular. Y las malas condiciones de la calidad de aire en la capital del país han obligado a que finalmente la semifinal de clausura, el partido entre América y León, que se iba a jugar el jueves en el estadio Azteca, se juegue en el estadio Corregidora en Querétaro, en lugar, me digo, de la capital del país. El cambio de sede se debe a los altos niveles de contaminantes que actualmente aquejan a la Ciudad de México y algunos municipios de la zona conurbada. La Federación Mexicana de Fútbol ha informado que debido a la contingencia extraordinaria se mantiene y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, el partido de ida de la semifinal entre América y León, América es local, cambia de sede, se juega en Querétaro mañana 16 de mayo a las 20.30 horas. El partido de regreso, el que está programado en León, también fue reprogramado pero queda firme el domingo 19 de mayo a las 20 horas con 6 minutos en el estadio No Camp allá en León. Esta es la información más importante que se ha generado el día de hoy. Les recuerdo y les invito a visitar www.claroidirectomx.com, nuestro portal, y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseamos que pasen muy buenas noches. Mañana recuerden, en punto de las 2.30 de la tarde, la última transmisión en vivo de la semana a través de Facebook y de YouTube. Hasta entonces, soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.